...Inglés, Carolina Arduain y su bailarín, Diego Haile. ...Inglés, Carolina Arduain, Diego Haile. ...Inglés, Carolina Arduain, Diego Haile. ...Inglés, Carolina Arduain... In the night Come away With me El vals inglés De Pampita Y su bailarín Diego Haile Abriendo esta semifinal Con ganas de llegar a la gran final En la voz Un aplauso para Loreto Canales